Realmente hoy día 15 estamos finalizando el cuarto censo nacional agropecuario donde más de 550 personas que se han sido los censistas han estado pues visitando todas las parcelas, las chacras en nuestra región, en los 43 distritos donde se ha tenido una buena cobertura donde el 98% hasta el día de ayer ya teníamos cubiertos censados a todos los productores agropecuarios asimismo también a las parcelas el día de hoy y mañana y pasado todavía estaremos retornando a lo que son las empresas, las granjas, a los empresarios para poder coberturar sobre todo a las agroindustrias donde todavía tenemos citas, tenemos cronogramas que cumplir y con eso estaríamos pues finalizando al 100% lo que ha sido este cuarto censo nacional agropecuario donde realmente yo agradezco y felicito a cada uno de los censistas y también a los productores agropecuarios que han apoyado para la ejecución de este censo y se han hecho presente y sobre todo han dado la información que es muy importante para el desarrollo del mismo sector que es necesario después de 18 años vamos a tener cifras vamos a tener números que decir de cuantos productores son de cuantas parcelas hay, cuáles son sus necesidades y muchas potencialidades y realmente va a ser pues para la toma de decisiones ¿Cuándo se conocerán los resultados de este censo? Exactamente los primeros resultados debemos tener la primera semana de enero y asimismo también ya en el mes de marzo debemos tener los resultados definitivos de este censo ¿Qué dificultades han tenido en este censo? Bueno realmente las dificultades han sido pues los desplazamientos un poco los ausentismos para poder ubicar a las personas pero se ha cumplido porque realmente los productores agropecuarios han apoyado con esta labor ¿Qué han hecho con esas dificultades, el ausentismo, la falta de información? Se han ido a buscar inclusive a las viviendas se han ido a ver de quiénes son esos terrenos que estaban abandonados o esto se han hecho coordinaciones con las comunidades se han hecho coordinaciones con otras autoridades para poder conocer realmente dónde los podemos ubicar ¿Cuáles son los lugares que les ha causado más difícil que el distrito y ha sido un poco incómodo para poder recoger información? Bueno los distritos que son un poco difíciles son pues los que tenemos nosotros en las alturas como es Tibillo, Empalpa asimismo también San Juan de Huacarpana San Pedro de Huacarpana y Chavín, Alto Larán y asimismo también pues San Juan de Llanac que son distritos que están en la cabecera y que realmente el desplazamiento de esto lo que se ha tenido ¿Se puede decir que con el trabajo de hoy se cumplirá con el reto de este censo? Sí, realmente estamos en un 98% ¡Gracias!